ya está bien decimos aquí con más de bayoneta y nos dirigimos al capítulo 7 la virtud cardinal temperance ok qué hicimos el capitán anterior bueno recatamos una niña nos hicimos unas armas las garras estas al de los dedos se viene enemigo temperantia i feel like a fucking celebrity in this town see that everyone rushes at me like crazed fans they still haven't figured out that i don't give autographs as vaya 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 ostras ostras no sé cómo resulte dañada pero bueno ostras se me está disparando me está haciendo muchísimo daño ah oh no 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 qué no 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 Que mentira Se estaba esquivando Quiero Esquivar también No puedo Uff, voy a matar Lo cual no es una novedad Vamos a ir siempre al principio Es bueno Es bueno Muy buena Ahí Dragones de viento también aquí Que me han matado a los dragones de viento No lo veía O sea, eran muy rápidos Primera muerte Yo seguro quedamos en que fase Quedamos en la primera Si, quedamos en la primera Ostras, pero que tan ganaso Tendría como que golpearlo Ostras, pero la que me está Anodolísima Creo que la espada me va mejor Ven acá Ya te aleja de mi Tenemos Tenemos ¿Tenemos algún ítem? No, no tenemos para usar ese ítem Esto Esto Y que es lo que hace este Vamos a ver Voy a ponerlo aquí Y este a ponerlo Arriba Si morimos Lo usamos Si morimos lo usamos O sea que tengo que caminar Hacia el otro lado Uy, esto me está golpeando Había que golpearlo allí No sé Saltamos a esta Ok, vamos a usar los objetos Ok, vamos a usar los objetos No, este no tenemos Ok, es que no lo usamos O sea, no lo hicimos No se guarda que lo hicimos Vamos a hacer el rojo No, no lo hicimos A ver Ni idea de qué tenía que hacer Allá Hay un tiempo Pero no sé qué A la porra de brazo Ah, el tiempo seguro Del escudo O sea Porque estamos la vida llena No No Perfecto Sacamos uno De nuestros demonios Este es nuevo Adiós Adiós tu brazo ¿Te gustó, amigo? Ostras Me pegó el Asunto Este de viento Que tramposo Que tramposo Me está disparando No me he fijado Patu casa Patu casa Patu casa Ahí está Ahí está Lo tienes Tiene mal lo mismo, amigo Uff Tremendo Tremendo Debo valer Como por A que le pego Aquí No hay que pegarle No hay que pegarle No hay que pegarle No sé No sé que le estoy pegando Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, ya Uy El otro, el otro, el otro Uh, le queda todo Mira, una barra Muy grande de vida ¿Dónde estás? Aquí está Ok, tenemos objetos A ver, podemos hacer uno verde Dime que si podemos hacer uno verde Uff, me falta por poquito Y otro amarillo No quiero morir amigo Ah que tu es el que saca El dragón ese de viento Tomala, toma, toma Ah que de mal lo mismo En tu cara amigo No No Esa es la gasolina del vehículo No 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 Se viene a flashwreck Ok, perfecto A ver si podemos espada que dice Mystery Creo que es el que vuela Esta Ya Solamente 20, cada vez tengo menos No se si es porque se pone mas difícil o que Bueno Ok, veo 1, 2, 3, 4 lugares mas Capítulo 8 Y hacemos nuestro guardado Ruta 66 No sé 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A tu casa, amiga Ay, Dios Me confié Ah, que falta uno ¿Qué haces, atrevido? ¿Cómo te atreves a disparar cuando estoy en el aire? Y eso es láseres Ostras Ay, me choca el auto Y me choco el auto Todo pasó allí ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí a sus! ¡Cりaporte los de el auto ¡De sight! ¡Gasus! ¡Oy! ¡Buena! ¡No hemos reventado! ¿Qué? Trenic ¿Qué? O sea, me acaba de matar Me acaba de matar Me acaba de matar un quit-time event Un ángel vehículo Que locura es esta El dedo Es que aquí hay de todo Disparar, cualquiera de estos Saltar Acelerar hacia el frente Es decir Esquivar Creo que lo pasea ¡Ostras! Oof Oye, Mitch, ok Aparta, amigo Uf, que calle tan larga ¡Ostras! Oye, es que me pego allí No se ni que me pego, es que no veo bien Vale, no te ocupo mucho espacio en la pantalla Bueno, te esquivamos Cuidado, cuidado Buena, buena, buena Un láser allí Ahí caemos encima de un vehículo Oye, allí se nos iban de lleno Ostras Me veo muy fuerte allí Se está dañando todo el puente Se activó el tiempo brujo Esto no es una moto Es locura No, no, no Oye, adiós el puente Esto que es el puente más largo del mundo ¿Cuántas vueltas tengo que pasar por aquí? Como si pasara la misma parte varias veces ¡Ostas! Uy, ahí me di con el techo Aquí, 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 aquí ¿Cuántas tres? A tu casa, aquí eran como unas bombas De lobo y de los esos Ay, me calla la porra No quiero volver a pasar todo eso A ver Y se ve dónde me cae Ahora sí me caí Bajamos un poco la velocidad Atento para esquivar algo Se viene el bicho grande Dios mío Eso fue intentivo pasar por allí ¿Para qué tanta voltereta, amiga? Si te reventaste la cara ¡Gracias, jurídos! Don't ask me if I...